Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a otro programa de su canal Viva Mejor TV. Recuerden que nos pueden también sintonizar en Instagram, nos pueden encontrar como arroba Viva Mejor TV y en la página de Facebook como Viva Mejor TV. Yo soy Susi Corral, soy licenciada en nutrición y el día de hoy los voy a acompañar en un tema realmente imperdible, los probióticos en la alimentación. Les tenemos una nota que quisiéramos que vean, así que vamos a verla. Alimentos probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son ingeridos en cantidades adecuadas pueden aportar importantes beneficios para la salud intestinal. Son básicamente bacterias o levaduras que además de encontrarse en suplementos y medicamentos, también pueden ser hallados de forma natural en diversos alimentos. Los probióticos se encuentran típicamente en alimentos ricos en bacterias, como el yogur, queso y otros productos lácteos, así como en alimentos fermentados como el chucrut y la kombucha. Los más utilizados son los pertenecientes a las especies lactobacillus y fidobacterium. Cuando los probióticos se encuentran en el tracto gastrointestinal, estos promueven el desarrollo de las bacterias beneficiosas, que evitan que otras bacterias dañinas se implanten y ejercen funciones negativas. Es decir, los probióticos sirven como una barrera que evita la colonización del tracto gastrointestinal por gérmenes patógenos. Características de los microorganismos probióticos. Tienen que producir sustancias antimicrobianas, como ácido bacteriocinas o agua oxigenada. Deben ser resistentes a la cavidad donde van a plantarse o a las que atraviesan hasta alcanzarla. Por ejemplo, deben ser inmunes al ácido gástrico o a la bilis segregada por el duodeno. No deben ser capaces de transmitir su resistencia a los antibióticos. Que sea fácilmente cultivable y no pueda extraviarse durante el almacenamiento. Que se haya sometido a una prueba realizada fuera de un cuerpo de manera exitosa y que también haya funcionado una vez introducida. Interesante nota. Les tengo una invitada realmente espectacular. Ella es mi amiga y colega, licenciada Katherine Guerra Piedra. Quiero presentarles un poquito sobre ella. Ella es docente de la carrera de gastronomía en el tecnológico sudamericano. Graduada aquí en la Universidad Católica. Propietaria de Vital Food. Es un servicio de alimentación. Coordinadora del control de calidad en Chef Express, Katherine Group. Esteticista y nutricionista en Bani Álvarez, Nutrición y Estética Fitness. Y además nutricionista y supervisora en Trevolverde en un contrato en Hospital Luis Bernaza. Catito, qué gusto tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Susi. El honor es mío poder estar hoy día acompañándote en esa mañana. Sí, qué emoción. Espero tenerte un montón de veces más. El día de hoy vamos a presentar un tema realmente muy interesante y que además está muy en boga. El tema de los probióticos en la alimentación. Katherine, ¿qué son los probióticos? Bueno, básicamente como los probióticos, su propia palabra lo dice, propio. Significa que son microorganismos vivos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos de distintas especies y género. Básicamente su principal función va a ser el desplazamiento de los microorganismos nocivos que se encuentran en nuestro organismo y nos puedan causar algún tipo de daño. ¿Por qué crees que está tan en boga hoy en día el tema de los probióticos? ¿Por qué hay tanto interés por parte de la salud y todos los gremios de salud en que las personas, el consumidor, contenga probióticos dentro de su alimentación? Bueno, actualmente existen muchos mitos que ya vamos a revisar más adelante y eso lo hace un tema muy llamativo porque no hay mucha información o no hubo antes mucha información y recién se están haciendo estudios para comprobar los efectos que durante miles de años hemos tenido acerca de estos probióticos. Así es, qué interesante Katherine. Realmente y eso es un tema que quisiera incluso conversar contigo más adelante si se da la oportunidad que es la diferenciación entre probióticos, alimentos funcionales, probióticos, eso realmente es un tema que tenemos para largo. Pero bueno, entonces vamos a comenzar, si es que nos permiten tenemos, vamos a empezar ahorita con los mitos, quiero presentar el primer mito para mi amiga licenciada Katherine en guerra. Primer mito entonces, ahí nos lo están poniendo, los probióticos son bacterias añadidas a algunos alimentos, qué dices, verdad o falso? Bueno, es falso. Los probióticos están en los suplementos que son añadidos a los alimentos, eso es la verdad, vienen en los suplementos que son añadidos a los alimentos. O sea, no existen alimentos que per se tengan probióticos en nuestra alimentación, no los vamos a encontrar o quizás es más complicado. Sí, sí existen. Los yogures, los alimentos fermentados, encurtidos como las aceitunas, el queso. Ya. Por ejemplo, las personas, y me gustaría mucho abarcar este tema ahorita, teniendo en cuenta la nota que tuvimos también que está muy interesante, las personas que no consumen lácteos lo pueden encontrar de siempre, por ejemplo, en la kombucha, en el kefir, en el vegano, sean veganas o no veganas, ¿cómo lo ves? Bueno, como te decía, no solamente está en el yogur o en los productos lácteos, porque hay personas que sí, o sea, son totalmente veganas que no consumen estos productos en su alimentación diaria, pero lo podemos encontrar en los encurtidos, en el sucrut, en los fermentados, cualquier tipo de fermentado va a desarrollar estos microorganismos saludables. Perfecto, entonces realmente sí hay alternativas. Sí, siempre hay alternativas para todo tipo de alimentación y estilo de vida. Perfecto. Qué buena, eso es importante igual dejarlo como súper claro, porque muchas veces hay personas que dicen no, pero si yo no soy, yo no consumo lácteos, ¿cómo consigo probióticos? Bueno, si hay entonces alternativas. Bueno, mi colega me la acaba de dejar muy claro. También hay que dejar en claro que también en la actualidad hay suplementos en forma de medicamentos, en forma de pastillas o polvos que son enriquecidos con probióticos para las personas que por prueba emotivo puedan tener un déficit de estos. Ya. Quisiera otra vez ahondar, Katherine, cuéntame el concepto completo de los alimentos probióticos como tal, ¿qué son? Ya sabemos el probiótico que significa en este caso vida, un ente vivo, pero el alimento probiótico en sí, ¿qué significa? Bueno, son microorganismos vivos, son hongos, levaduras o bacterias, no solamente, porque la gente únicamente cree que son bacterias. Ya. Entonces va a depender del género, de la especie y de la cepa. Ya. Entonces un alimento probiótico es un alimento que tiene contenido, el probiótico dentro de sí, por decirlo de esta forma. Digamos, el yogur es alimento probiótico porque tiene ya la cepa incluida dentro de su médico. Exactamente, ya tiene estos microorganismos, como ya hemos escuchado, lactobacillus GG, que es el más común que encontramos siempre en los yogur que vienen enriquecidos con lactobacillus GG. Ya. Ese es un ejemplo de un probiótico. No, y el tema es realmente para largo. Yo ahora poco estuvimos en un congreso justamente y coincidimos y en el congreso nos explicaban la importancia de los probióticos, incluso, bueno, eso vamos a verlo más adelante que tú nos vas a contar un poquito más, pero incluso en la prevención de enfermedades de tipo no transmisibles, entre esas el cáncer, la cantidad inmensa de probióticos que hay de, como tú decías bien, bacterias incluidas tanto en lácteos como en no lácteos, en fermentados, para poder mejorar cierto tipo de dolencias, entre esas la pérdida de peso, la diabetes, pérdida de grasa, etc. Fíjate que no solamente el cáncer, sino también la diabetes, nos ayuda a regular la glucosa en sangre y además una de las funciones es fortalecer el sistema inmunitario y la producción de glóbulos rojos. Perfecto. Eso es un detalle súper importante. Mucha gente se sigue preguntando, bueno, ¿y de qué me sirve consumir alimentos probióticos? Que todavía no entiendo. Eso es un punto importante, nos ayuda en eso. Y las personas que tienen o padecen del síndrome de colon irritable también nos ayuda a mejorar los síntomas, es decir, quitarle un poco de dolor, de flatulencia al paciente. No quiere decir que voy a retirar totalmente mi consumo de los medicamentos que me haya enviado el doctor, simplemente me va a llevar a contrarrestar los síntomas. Así es. Ese punto es muy importante para quienes nos están viendo en casa justo ahora. El médico cuando manda una medicación no la podemos retirar. La alimentación eso sí es el 80% de cualquier tratamiento, pero la medicación la tiene que realmente prescribir el médico. Nosotros como licenciadas en nutrición lo que hacemos es apoyar el tratamiento médico con la alimentación adecuada según el caso. Así es. Vamos al siguiente mito que está también muy interesante y es una duda que muchas personas, muchos televidentes seguramente tienen en la casa. Los probióticos no tienen algún efecto beneficioso para el cuerpo porque son bacterias muertas. Esto que está un poco ya respondido, pero igual cuéntame qué opinas de este mito. Bueno, es verdad, es un mito que ya está respondido. No son células ni bacterias muertas, son bacterias o levaduras vivas, ¿ya? Que nos van a ayudar a muchísimos beneficios, como ya les estuve diciendo, fortalecen el sistema inmunitario, nos ayudan a la producción de glóbulos rojos, y nos ayuda a disminuir las dolencias de un paciente que tenga algún síntoma, alguna enfermedad digestiva. Perfecto. Vamos, siguiente mito. ¿Los probióticos pueden hacer daño porque son bacterias vivas? Tremendo mito. No, sí. Como ya les dije, tienen muchos beneficios. Simplemente lo que siempre se va a recomendar es que cualquier consumo de suplementos o algún alimento en especial, siempre hacerlo con la indicación de un profesional. En este caso, las nutricionistas estamos, podemos recomendar recomendar este tipo de consumo de los probióticos. Perfecto, Katy. Vamos a hacer una pequeña pausa, menos un pequeño corte. Este tema es interesantísimo, nos vamos para largo. Así que, después del corte comercial, continuamos con unos mitos más que tenemos muchísimo por ofrecerles hoy día. Gracias. 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 Bueno, y estamos de vuelta. Aquí continuamos nuestro programa Viva Mejor TV. No se olviden que nos pueden seguir también en el fanpage, estamos con Viva Mejor TV y en Instagram como arroba Viva Mejor TV. Y el reprise esta noche también a las 7 de la noche. Continuamos conversando un tema para los televidentes que recién se acaban de conectar. El tema es los alimentos probióticos en nuestra nutrición. Tenemos aquí a mi colega, la licenciada Katherine Guerra. Katherine, por favor, coméntanos nuevamente cuál es el concepto para los que se acaban recién de conectar con nosotros a la señal. ¿Cuál es el concepto de un alimento probiótico? Bueno, como para los que recién se acaban de conectar, los alimentos probióticos son microorganismos vivos que se encuentran básicamente en los alimentos como yogur, productos lácteos, quesos curados, fermentados, encurtidos como las aceitunas, en el sucrut, ¿ya? Y que básicamente su principal función va a ser el desplazamiento de los microorganismos nocivos que estén en nuestro organismo y nos puedan causar algún tipo de daño. Es decir, ¿cuál es el beneficio que tiene en nuestra salud un alimento probiótico en este caso? Bueno, tiene muchos beneficios. Entre esos, fortalecer el sistema inmunitario, fortalecer el sistema digestivo. Ya, por ejemplo, las personas que tengan algún síndrome de colon irritable o algún padecimiento digestivo nos va a ayudar a mejorar estos síntomas. Por ejemplo, si tenemos mucha flatulencia o diarrea, nos va a ayudar a disminuirlo. Perfecto. Entonces, tiene que ver no solamente con las funciones a nivel del tracto digestivo, sino también a prevención de enfermedades. Por supuesto. Como el cáncer, como la diabetes. También nos ayuda a regular la glucosa en sangre. Excelente. Entonces, definitivamente, eso es un tema que nosotros tenemos que realmente ahondar para que aquí nuestros televidentes puedan realmente conectarse y puedan incluirlos poco a poco en su alimentación. Sigamos conversando. Nos quedamos con un mito pendiente hace un momento. ¿Cuál es el último mito que tenemos por conversar? Los probióticos no pueden ser administrados de manera conjunta con antibióticos porque perderían su efecto. Bueno, hay tipos de probióticos, hay diferentes especies y géneros, como ya lo mencionamos anteriormente. Hay algunos tipos de probióticos que no pueden ser administrados mientras dure un tratamiento con antibióticos porque son inactivados. Pero hay otro tipo de probióticos que sí pueden o toleran un tratamiento con antibióticos y nos vendría muy bien porque, como sabemos, algunos antibióticos, algunos medicamentos vienen con efectos secundarios y entre eso puede darse la diarrea. Que por supuesto, si consumimos probióticos en nuestra alimentación, nos va a ayudar a contrarrestar este síntoma que es la diarrea. Ok. Nosotros, digamos, cuando tenemos mucho, este mito más que nada creo que va enfocado también en el tema de los niños, cuando se les administra antibióticos y todo. Entonces, en un niño que está consumiendo antibióticos, ¿sería posible, habría posibilidad de que tal vez el probiótico del alimento no funcionara dentro de su sistema digestivo? ¿Cómo lo es? Bueno, como lo dije, depende del tipo de probiótico. Pero yo creo que no hay ningún problema porque nos va a ayudar a disminuir los efectos secundarios de los antibióticos. Excelente. Muchísimas gracias. Ese fue el último mito. Vamos ahora con preguntas y respuestas. Me encantaría hacerte unas preguntas con respecto a ese tema que también son preguntas que nos hicieron mucho incluso por interno. Nos estaban consultando mucho por el tema cuando supieron que íbamos a conversar de alimentos probióticos. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los organismos probióticos y los organismos prebióticos? Bueno, los organismos probióticos son microorganismos vivos. Los prebióticos simplemente son alimentos funcionales añadidos que no son digeribles en nuestro organismo. Ya. Perfecto. Ambos nos ayudan al sistema digestivo y nos ayuda a mejorar la flora intestinal. Tenemos una llamada justo ahora. Vamos a contestar nuestra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, quisiera intervenir en el programa del médico que está transmitido a el intercarnal. ¿Cómo está? Con los probióticos. Sí, claro, cuénteme. Eh, estoy en el aire. Sí, está al aire. Estamos escuchando. Ah, disculpe. Mire, quiero hacer dos preguntas. Todos los yogur que se venden en los comisariatos tienen probióticos. Ya. ¿Qué opinas, Katherine, de esa pregunta? Todos los yogures tienen... ¿Cuál es su segunda pregunta? El yogur con probióticos ayuda a evitar el estreñimiento o mejora las funciones digestivas en cuanto a estreñimiento. Perfecto. Le agradezco muchísimo por su pregunta. Vamos a responderla en este momento. ¿Qué opinas, Katherine, de esas preguntas? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, la segunda pregunta, que es la más común, por supuesto, al ser... Nosotros tenemos microorganismos vivos, como los probióticos, ya en nuestro organismo. Siempre hay que cuidar nuestra flora intestinal. ¿Y cómo lo hago? Consumiendo más alimentos con probióticos. Es decir, y esto me va a ayudar a tener una buena digestión, nos combate el estreñimiento y también nos ayuda a disminuir en casos de diarrea, como ya lo dijo. Cualquier afectación en el sistema digestivo va a ser de mucha ayuda al consumo de probióticos, ya sea platulencia, como son los gases, dolores estomacales. Y la primera pregunta, bueno, los yogures todos son fermentados, todos han pasado por un proceso de fermentación. Entonces, en este proceso de fermentación es donde se añaden o se producen estos microorganismos vivos. Entonces, su respuesta sería que sí, pero existen ciertos yogures o ciertas marcas que vienen reforzados con estos probióticos. Ok, entonces, espero haber podido responder, esperamos haber podido responder la consulta de nuestro querido televidente. De todas formas, si tienen otras consultas, por favor, no duden en llamarnos y la licenciada Katherine Guerra nos va a ayudar a responder todas las dudas. Este es un tema bastante extenso, bastante interesante y realmente tiene un interés en todos los grupos etarios. Al ser alimentos probióticos y tener el nivel de beneficios que ya nos declaró la licenciada Katherine Guerra, realmente es algo que nos va a beneficiar saber a todos cómo utilizarlos en casa, cómo añadirlos a nuestra dieta diaria y, como nos comentaba nuestro televidente ahora, qué beneficios adicionales podemos obtener de ellos también. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Todos los probióticos son iguales? No, va a depender del género, de la especie y de su función específica. Por ejemplo, como lo hemos indicado, existen bacterias probióticas, existen levaduras probióticas, existen cepas probióticas, ya, entonces va a depender de su especie, de su género y de su función específica. ¿Qué cambia, por ejemplo, por decir de la especie, el género, qué es lo que más cambiaría, por decir, o qué beneficios tiene más un grupo versus el otro? Bueno, las bacterias más bien nos ayuda en el sistema digestivo, igual que las levaduras. Básicamente también va a depender de la dosis administrada a cada persona y esto va a depender, bueno, básicamente si tenemos una dieta completa y saludable, vamos a tener dosis de probióticos recomendable durante el día sin ningún problema. Ok. Pero si existe alguna afectación, como ya dijimos, algún síntoma, síndrome que nos esté afectando el sistema digestivo, a veces es necesario tomar suplementos de probióticos. Entonces todo esto de la dosis va a depender también de los efectos que tengamos en nuestro organismo. Catherine, y los suplementos de probióticos, ¿los podemos recetar los licenciados en nutrición o los receta el médico? ¿Quién puede recetar un suplemento de probióticos? Bueno, no tenemos problema en recetarlos porque son de venta libre, o sea, no existe una contraindicación mayor sobre el consumo de probióticos, pero siempre tener en cuenta cuál es la dosis recomendada por el profesional de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Claro, el peso, la edad, etcétera. Perfecto. ¿A quiénes benefician los probióticos en la dieta? Lo que estábamos conversando más o menos ahorita gracias a tu televidente que hizo esas preguntas realmente tan pertinentes. Bueno, los probióticos benefician a todos los grupos de las personas de edad, de género, no importa si son niños, los niños es muy recomendable consumir yogur desde pequeños, las mujeres embarazadas, no existe ningún tipo de contraindicación, les va a ayudar incluso porque durante el embarazo el metabolismo se hace lento y se produce el estreñimiento. Muchas embarazadas son su mayor problema, el estreñimiento, no pueden evacuar. Exactamente, entonces esto nos va a ayudar a disminuir el estreñimiento. Tenemos una llamada, vamos a escuchar aquí nuestro televidente que nos tiene una pregunta por hacer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctora. Quisiera hacerle una pregunta, es que mi esposo tuvo cáncer y si él puede tomar constantemente el yogur y en qué hora, a qué hora se lo puede tomar. Perfecto, ¿cuál es su nombre? Guadalupe. ¿Cómo está Guadalupe? Qué gusto. Vamos a consultarlo y para responder en este momento su duda. Katherine, ¿qué opinas de esta duda del estreñidente Guadalupe? Me parece excelente el consumo de probióticos en este padecimiento que ya tuvo. Como dijimos, fortalece el sistema inmunitario, nos ayuda a la formación de glóbulos rojos, entonces nos trae muchos beneficios incluso para el cáncer o personas que ya padecieron cáncer a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Entonces, en este caso, el esposo de nuestra televidente sí podría consumir el yogur. Por supuesto que sí. Y el horario, bueno, no hay un horario específico para consumir los probióticos. Un yogur nos viene bien en la mañana, media mañana, media tarde o incluso algunas personas en la cena. ¿Qué cantidad le recomendarías, por ejemplo, al esposo de nuestro paciente Guadalupe? Bueno, hay que ver también en qué estado está en cuanto al cáncer. Pues no, si de pronto todavía queda algo o todavía está en el tratamiento, podríamos mandar un suplemento en cuanto a medicamentos de probióticos. Pero si no, con una dieta saludable y completa va a ser suficiente los requerimientos. Siempre que incluya productos lácteos, grasas buenas como las aceitunas que son encurtidos, va a poder encontrar estos microorganismos que lo van a ayudar. Perfecto. Esperamos a poder responder su agua, Guadalupe. Tenemos otra llamada. Cuéntenos. Hola, buenos días. Doctora, le quería hacer también una consulta. Yo voy a darme un tratamiento para botar las arenillas de los riñones. ¿Puedo tomar durante el tratamiento? Muchas gracias por su consulta. En este momento se la vamos a responder. ¿Qué opinas, Katherine? ¿Es posible realmente desde el punto de vista científico recomendar a la paciente con arenillas renales que consuman probióticos? Bueno, si se le ha formado arenillas, es quizás que hay un exceso de calcio. Más bien iría por ese aspecto en exceso de calcio. Quizás no en forma de yogurt o en productos lácteos, pero sí en forma de otros productos, como hablamos en los encurtidos y fermentados, como en sucrut, que también lo podemos encontrar fácilmente. Y así no agrava o produce más arenillas en su riñón, sino que igual contenga un consumo adecuado de mis probióticos. Entonces, ¿a nuestra televidente no le afectaría el consumo de probióticos como tal en el tema renal? No, simplemente le recomendaría que escoja mejor un poquito los alimentos para tener este consumo o bien hacerlo por medio de suplementos. Más bien como la recomendación para su televidente sería realmente, digamos, el vehículo de los probióticos, escogerlo, como dice la licenciada, no lácteos, sino en otras fuentes. Como nos decía muy bien Katherine, vámonos a corte en este momento, vamos a continuar en un momento más. No se pierdan este programa, por favor, que está buenísimo. Continuaremos en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta en nuestro tercer segmento, nuestro tercer bloque aquí en Viva Mejor TV. No se olviden que pueden sintonizarnos también a las 7 de la noche del día de hoy en este mismo canal para poder ver el repris y pueden buscarnos también en la señal de la fanpage como Viva Mejor TV y en la página de Instagram como arroba Viva Mejor TV. Les tenemos una nota preparada para que la puedan ver sobre el tema de hoy que son alimentos probióticos. Producción, por favor, vamos a verla. Tipos de organismos probióticos Los tipos de organismos probióticos más conocidos son los siguientes. Lactobacillus. En el cuerpo, estos se encuentran en el sistema digestivo, urinario y genital. En los alimentos se pueden encontrar principalmente en algunos yogures y suplementos dietéticos. La función de los lactobacillus reside en el tracto intestinal y más concretamente en los problemas relacionados con la diarrea. Los lactobacillus ayudan a descomponer la comida, absorber sus nutrientes y eliminar los microorganismos que pueden producir enfermedades. Bifidobacterias. Estos probióticos provienen de la flora bacteriana del intestino, pero también pueden encontrarse en alimentos fermentados como los yogures o el queso. Su función es similar a la de los lactobacillus, pero su tarea consiste en ayudar a sobrevivir el resto de probióticos y a impedir el crecimiento de las bacterias que son perjudiciales y que causan enfermedades. Interesante, realmente una nota muy completa para poder complementar un poco más el tema de hoy que es alimentos probióticos. Analicemos un poco la nota, Katherine. ¿Qué opinas de este concepto? ¿Cuál es el tipo de probióticos? ¿Cómo deberíamos utilizar esta información a nuestro favor para nuestra alimentación diaria? Por supuesto. Como dijo la nota, son microorganismos que ya tenemos en nuestro organismo como seres humanos. El principal papel de los tipos de microorganismos que nos enseñaron en el video es, por supuesto, como dijimos, combatir los microorganismos nocivos que nos puedan causar daño e impedir su crecimiento y proliferación en nuestro organismo. Entonces es como una batalla. Como dijimos, fortalece nuestro sistema inmunitario. Entonces es como que es una batalla entre los buenos y los malos. Entonces siempre también tenemos microorganismos malos porque obviamente nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, etcétera, nos producen por microorganismos nocivos, pero estos probióticos nos van a ayudar a contrarrestar esto nocivo. Entonces siempre es importante, aunque los tengamos dentro de nuestro organismo, hay que cuidar nuestra flora bacteriana que por supuesto se puede ver afectada también por estrés, por el uso de antibióticos, el abuso de medicamentos, todo esto puede afectar nuestra flora bacteriana. Entonces siempre es necesario consumir productos o suplementos que contengan probióticos, como los que dijimos lactobacilos, que es el más común o el más escuchado, el más conocido por todos nosotros, para poder fortalecer esta flora bacteriana. Justo ahorita tú dijiste algo muy interesante y estoy segura que esa es una duda que todo el mundo tiene también en sus casas y nos están viendo y preguntándose. ¿Qué otros factores o qué otros elementos pueden, digamos, afectar nuestra flora bacteriana, la microbiota bacteriana? Bueno, como dijimos, un mal estilo de vida, nos referimos al alcohol, al tabaco, al estrés, el día a día, una mala alimentación, el uso y abuso de antibióticos y otros medicamentos, quizás algún problema de absorción, como el síndrome de Crohn, por supuesto, al síndrome de colon irritable. Son procesos que nos perjudican nuestra flora bacteriana. Las personas, por ejemplo, consumen muy frecuentemente laxantes. Se verán afectadas también en este caso. Claro, porque como laxante es un tipo de medicamento que debe ser utilizado con mucha precaución y medicado por un especialista. Si abusamos o abusamos de este producto, por supuesto que se va a ver afectada a nuestro intestino, es decir, nuestra flora bacteriana. Y si no consumimos o tenemos una dieta rica en probióticos, pues va a venir un serio problema, incluso en la absorción de nutrientes. Como vimos en el video, también los probióticos nos ayudan en la absorción de ciertos nutrientes, como el ácido fólico, la vitamina B6. Entonces, adicional, lo que hemos conversado, también no tener probióticos, no tener nuestra microbiota bacteriana fuerte, nos va a dificultar la asimilación de varios tipos de vitaminas. O sea, es algo que realmente tenemos que tener muy en cuenta las personas y es un consejo que las nutricionistas siempre los damos. Ahí tienen otra razón más para hacernos caso. No tomen alcohol, no consuman medidas alcohólicas. Por favor, cuiden mucho su alimentación, no fumar, no se estresen tanto. Son realmente consejos que nos da aquí nuestra especialista, nuestra amiga Katherine Guedra, licenciada en nutrición, y tenemos que tenerlos muy presentes. Hay una pregunta también que nos hicieron mucho, incluso por redes, y sí me gustaría entrar un poquito más en detalle. ¿Tú crees que es posible aumentar por nosotros mismos la microbiota bacteriana? Así como los probióticos nos ayudan, ¿existe otra forma de aumentar la microbiota bacteriana? ¿O básicamente los probióticos son el mayor aliado? No, los probióticos son el mayor aliado. Y preferible que sea, siempre va a ser preferible consumirlo en alimentos naturales, ¿verdad? Como ya dijimos, el queso, los productos lácteos, el yogur, los fermentados. Los fermentados pueden ser aceitunas, pepinillos, chucrut, ¿verdad? Cualquier tipo de encurtidos. Entonces siempre va a ser preferible consumirlo de esa forma. Tenemos una llamada en este momento, vamos a tomarla. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Tengo un gusto, le estoy llamando a doña Gloria, de la ciudad de Embata. ¡Qué hermosa ciudad! ¡Qué bueno! Cuéntame, ¿cuál es su duda? ¿En qué podemos ayudarla? Doctorita, quería pedirle un favor que me ayude con una alimentación para la colitis ulcerosa. Ok, ya. Ese tema es un tema que realmente vamos a tratarlo porque es un tema que necesitamos también conversarlo para usted y para otros televidentes que lo tienen, pero tal vez no en esta nota, tal vez podríamos tomarlo en un segmento más adelante. Sin embargo, aprovechando la consulta, Katherine, ¿podríamos utilizar, por ejemplo, ya que el tema de alimentos probióticos, alimentos probióticos en colitis ulcerosa? ¿Sería posible o no? Sí, bueno, habría que ver también en qué estado de la enfermedad está, si está con tratamiento, si no. Yo creo que si está con tratamiento, que es lo más probable, porque ya está diagnosticada, entonces debe estar en tratamiento. Que sí, con mucho cuidado, siempre con respaldo de su especialista, con su médico, tratante, si está con un nutricionista, por supuesto que sí. Y ver qué tipo de probióticos y de qué forma para que no me afecte mi sistema digestivo. O sea, por ejemplo, en colitis ulcerosa, ¿sería recomendar utilizar lácteos como vehículo o sería preferir evitarlos? ¿Cuál es la recomendación para nuestra televidente? Bueno, yo los evitaría, ya, porque a pesar de que los lácteos tienen probióticos, también tienen otros ingredientes que nos pueden incluso agravar los síntomas. Entonces, yo utilizaría otro vehículo de probióticos. Ok, hablando justamente de este tema, continuando también un poco, guiados de la pregunta que nos ha hecho la televidente. Cuando nosotros tenemos un problema de síndrome de colon irritable, tú nos conversabas que sí es posible incluir los probióticos como tal. Es posible cuando hay síndrome de colon irritable, pero cuando está en la etapa aguda. O sea, una persona, un paciente que dice, bueno, yo estoy ahorita con muchos gases, me siento con flatulencia, estoy con un cuadro diarreico. ¿Pueden incluir los probióticos o es preferible evitarlos en ese caso? Bueno, uno de los beneficios de los probióticos es incluso disminuir la diarrea y disminuir las flatulencias. Entonces, como siempre lo he recomendado con su especialista, conversar. A ver, porque también hay que ver si la persona no es intolerante a la lactosa. O sea, son muchos parámetros que hay que considerar. Quizás también la intolerancia a la lactosa me esté causando algún tipo de malestar digestivo. Entonces, primero hay que saber qué tipo de paciente es. Pero si el especialista con el que estoy me recomienda, por supuesto, no hay ningún problema, porque sí me va a ayudar a disminuir la diarrea y la flatulencia. O sea, realmente sí depende de cada caso. Es importante dejarlo claro. Siempre dejar en claro que cada persona es distinta. O sea, mis necesidades no son las mismas que las tuyas. Exacto. Yo puedo seguir intolerando a la lactosa, tú no. Te vienen súper bien unos productos lácteos, quizás a mí no. Y a la lactosa o a la caseína también, que eso mucha gente no lo conoce. Más está, digamos, difundido el tema, el concepto de la lactosa, que es el azúcar de la leche, más no de la caseína, que es la proteína de la leche. Exactamente. Entonces, sí, lo que dice nuestra amiga, licenciada Katherine Gui, realmente es muy cierto. Tenemos que tenerlo muy presente. Una duda también que estábamos conversando hace un momento en off. Las personas que consumen muchos alimentos, que tienen colorantes, que tienen preservantes, ¿les va a afectar en su microbiota intestinal, les va a afectar en su salud intestinal? ¿Es verdad? ¿Qué opinas de esto? Bueno, los alimentos que tienen alto contenido en conservantes, básicamente sí, porque son dañinos a nuestro organismo. Muy aparte de que se conoce que su alto consumo degenera las células de nuestro organismo a largo plazo y nos puede traer consecuencias como cáncer, por supuesto, a largo plazo. No es que consumí algo con conservantes y ya mañana tengo cáncer. Por supuesto que no. Es a largo plazo. Son consecuencias que se van dando progresivamente. Y por supuesto, a muchas personas no les cae bien la digestión porque son productos que no se digieren. Entonces, nuestro cuerpo lo rechaza. Hay que ver qué tipo de alergias nos produce. Y por supuesto, nunca va a ser recomendable. Mientras más natural sea el alimento, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Mientras más natural sea el yogur, muchísimo mejor. Así vamos a aprovechar mucho mejor los probióticos, mucho mejor las proteínas. Y todo lo natural siempre va a ser mejor que productos que tengan alto contenido de conservantes. Ese concepto quiero que todo el mundo lo asimile, lo guarde. Realmente es un concepto que tiene que ver con nuestra salud en general. Mientras más natural sea el alimento que estamos ingiriendo, mucho mejor. Realmente lo dice nuestra colega, nuestra amiga, licenciada Katherine Guerra. Y es así. Katherine, una consulta también que nos han hecho bastante, seguimos por redes. Las personas que no consumen probióticos de ninguna manera. ¿Qué problemas o qué enfermedades pueden desarrollar? Alguien que realmente nunca consuma ningún tipo de fermento, ningún tipo de aceituna. Gente que realmente no le gusta, por ejemplo, cierto tipo de alimento, la rechaza, nunca la consume. ¿Qué va a pasar con ellos a mediano o a largo plazo? Bueno, como dijimos, uno de los beneficios de los probióticos es la formación de glóbulos rojos. Por ende, si yo no cuido mi flora bacteriana, está primero que no absorber ciertos nutrientes, incluido el calcio y por supuesto el hierro. O sea que podríamos tener problemas incluso de osteopenia, de osteoporosis, de anemia. Exactamente, porque la absorción de los principales nutrientes se da en el intestino, como sabemos todos. Entonces, si yo no cuido mi intestino, mi flora bacteriana que se encuentra en el intestino, yo no voy a absorber, como dijimos, ácido fólico, hierro, calcio. Incluso me puede traer una anemia, ¿verdad? Me puede aumentar los síntomas de una diarrea, flatulencias. Puedo tener siempre dolores estomacales o molestias estomacales, como que me siento siempre con gases, si me inflama el estómago y eso. Tenemos una llamada de otro televidente que está interesado en el tema. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Le estoy llamando de Ibarra. Ah, Ibarra. Le llamo Blanquita. ¿Cómo está Blanquita? Mucho gusto. Cuéntenos, ¿cuál es su duda? Yo soy una persona discapacitada. Entonces, estoy oyendo que es bueno los probióticos para el problema, como es, de el chenimiento. Entonces, yo tengo mucho chenimiento en mi intestino ahora. Ultramanamente no me está funcionando bien. Sí. Entonces, quiero que me ayude a ver, porque, por ejemplo, yo yogur no puedo tomar porque tiene grasa y yo sufro de la vesícula. Entonces, a ver si me puede ayudar con algún otro producto donde encontrar para que me ayude al sistema digestivo. 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 Le agradecemos muchísimo su pregunta, Blanquita. Es un aporte muy grande y lo vamos a responder de inmediato con nuestra amiga y colega Catherine Guerra al regreso de este corte. ¿Sabías qué? Los probióticos son parte de nosotros desde que nacemos. Durante el parto, el bebé absorbe bacterias benéficas de su madre a través del canal de nacimiento, las cuales sirven luego para gozar de una buena salud digestiva. Continuamos en su segmento. Estamos ahorita revisando el tema de alimentos probióticos. Teníamos una llamada con una pregunta muy interesante. La paciente atendiente nos decía, ¿qué puede ella incluir en su alimentación si ella tiene problemas de estreñimiento y de vesícula a su vez? ¿Qué alimentos probióticos utilizar para mejorar su estreñimiento? Bueno, ella nos indicaba que era una persona discapacitada y por ende tenía problemas digestivos. Obviamente, cuando no tenemos actividad física, nuestro metabolismo se hace muy lento y por lo tanto se genera el estreñimiento en las personas. Bueno, ella indicó que no consumía lácteos o yogurts porque no tenía vesícula, ya, por ende no puede digerir correctamente ciertos alimentos. Así es. Entonces, lo que yo le recomendaría es, primero, en la actualidad hay bastantes productos lácteos que vienen mucho bajo en grasa. Incluso hay algunos que tienen 0% de grasas y eso sería una buena opción para que igual consuma proteínas que nos producen estos productos. Y, por supuesto, los probióticos que podemos encontrar en los yogurts. Pero, si tiene algún problema en digerir igualmente el yogur, en digerir, por ejemplo, grasas saludables como las aceitunas, podemos buscar suplementos. Suplementos en las farmacias, creo que lo venden en polvo los probióticos, que pueden incluirlo en sus bebidas y así tener una buena, cuidar su flora bacteriana y disminuir los síntomas del estreñimiento. O incluso lo que tú nos conversabas hace un momento, tal vez las otras alternativas, tipo kombucha, tipo chucrut, que quizás nos podrían incluir poco a poco. Tenemos otra llamada, vamos a poder tomarla justo ahorita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Clarita Lazzar. Clarita, cuénteme, ¿cuál es su duda? ¿Cuál es su pregunta? Este, mi pregunta es, este, mire, a mí me hicieron una endoscopía y me detectaron el virus, este, gato, píluri, bueno, ese virus, y aparte de eso, este, yo tengo un problema ya en mi hígado. Claro, este, me, o sea, cuando hace ocho años me operaron, me detectaron fragmentos cirróticos. Ok. Entonces, yo así a veces cuando como la comida así ya un poquito bastante, este, a veces me, 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 me pongo ácida, o sea, la leche no la puedo sostener en el estómago. Ya, ya, las cosas, las cosas agrias. Claro. Ya, entonces, yo nací con un riñón, un riñón normal y el otro un pequeñito. Ya, y, y nací con insuficiencia cardíaca, soplo en el corazón, y a veces me hincho. Dígame, este, ¿qué tan peligroso es el problema mío? ¿O qué puedo comer? Ya. Bueno, muchísimas gracias por su, por su consulta. ¿Qué podemos recomendarle en este caso a la televidente que nos ha llamado? Bueno, gracias por llamar. En cuanto a la gastritis, porque eso es lo que entendí que fue detectado el covacter pylori. Obviamente, si se le hace difícil productos como los lácteos por el ácido láctico que se forma al metabolizarse, podemos buscar otras alternativas. Ya hablamos también de suplementos que les venden en cualquier tipo de farmacia, en cuanto a cuidar nuestra flora bacteriana. Si es que se le hace muy difícil consumir también encurtido, fermentado, obviamente no ha de poder, le va a hacer, le va a hacer mucho daño y le va a causar un malestar en el estómago. Y bueno, en cuanto a la enfermedad cardíaca y del hígado, creo que también nos comentó también que ella nació con un solo riñón. El otro riñón es muy chiquito y adicional nos comentó que ella tiende a hincharse bastante. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darle a nuestra televidente para poderse alimentar, digamos, considerando todos los antecedentes que ella tiene? Bueno, en cuanto a la enfermedad cardíaca, una alimentación completa, saludable, siempre cuidar nuestro sistema cardíaco. También no hay ninguna contraindicación más allá de las grasas o el exceso de las grasas, por supuesto. En cuanto al riñón, me imagino que tiene un especialista incluso, pero si nuestro riñón sano o el riñón grande, como ella lo dijo, está funcionando bien, por supuesto. Los seres humanos estamos capacitados para funcionar con un solo riñón bien cuidado. Y algo más, el hígado, por supuesto, como ya lo dijimos, acompañado de la enfermedad cardíaca, cero grasas, evitar las grasas, evitar las grasas saturadas, por supuesto. Las grasas saludables nos van a ayudar en cuanto a la enfermedad cardíaca, pero tener cuidado con las grasas saturadas, como las frituras y todos estos alimentos que tenemos bastante acceso, lamentablemente. Por ejemplo, ¿frutas y verduras que ella no debería de consumir en este caso? ¿O puede consumirlas todas? A ver, yo creo que sí, sí. Evitando las frutas ácidas, en el caso de la gastritis, por supuesto, como el limón, la naranja, el kiwi. Borobo, toronja. Exactamente. Pero de ahí, en cuanto a la enfermedad cardíaca, el hígado y el riñón, no hay ningún tipo de problema. Ok, perfecto. ¿La carne de res, enlatados, embutidos, ella los podría consumir con algún límite o preferir que no los consuman? ¿Qué recomendación le damos? Por supuesto que con un límite primero, porque como no puede digerir tantas grasas, las carnes rojas y los enlatados muchas veces vienen añadidos con aceite, entonces las carnes rojas también tienen un mayor contenido de grasas que las carnes blancas, entonces siempre con limitación, especialmente si tiene su hígado, digo su riñón, un solo riñón, tenemos que cuidarlo. Entonces no lo podemos sobrecargar de toxinas que nos generan las carnes rojas y los enlatados vienen con un alto contenido de sal, de conservantes, etc. Entonces siempre cuidar nuestro riñón para que pueda funcionar correctamente y tenga una vida normal. Más allá puede ser dos veces por semana el consumo de carnes rojas y enlatados una, una o dos veces por semana. Es preferible buscar enlatados que vengan con agua y evitar los enlatados que vengan añadidos con aceites. Bueno y lo posible tratar de mantenerse activa, lo más activa posible también, que siempre eso va a ser parte del secreto para mantenerse viviendo saludable y viviendo mejor, que es parte de lo que buscamos como concepto del programa, que realmente cada uno en sus casas aprenda a vivir mejor. ¿Qué nosotras podríamos recomendarles? ¿Qué les puedes recomendar tú, Katherine, a las personas que han visto el programa el día de hoy respecto a los alimentos probióticos en general? ¿Qué podríamos concluir para ellos? ¿Qué mensaje podemos dejarles? Bueno, existen muchos mitos, como ya fuimos esclareciendo algunos, siempre tener una alimentación lo más completa, variada que podamos, siempre respetando el estilo de vida de cada uno. Hay preferencias, hay gustos, hay creencias, siempre respetar eso, pero dentro de lo que podemos, lo más variado y completa que podamos tener, para así poder obtener todos los grupos de alimentos sin necesidad de suplementos. Por ejemplo, existen suplementos de calcio, de suplementos de vitaminas, pero si yo tengo una alimentación completa, no necesito sus suplementos, al menos que mi cuerpo lo requiera, como es en el embarazo, o algún problema de crecimiento en los niños. Siempre una alimentación completa, siempre evitar las grasas, por supuesto, cuidar nuestra flora bacteriana y hablamos de los beneficios que nos fortalece el sistema inmunitario, nos ayuda a la formación de clóbulos rojos, es decir, nos previene la anemia. Nos ayuda, tener una buena flora bacteriana nos va a ayudar a la absorción de la mayoría de los nutrientes. Nutrientes me refiero a las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Excelente. Respecto a la inmunidad, nosotros, ¿qué podemos recomendarle a nuestros televidentes para que se puedan cuidar y proteger mejor su microbiota intestinal, su flora bacteriana? Sí, consumir productos lácteos, siempre cuidar la flora bacteriana, evitar el uso y el abuso de medicamentos como laxantes, diuréticos, antibióticos. Los ultraprocesados no conversadas también. Los ultraprocesados también, siempre, si necesito consumir, porque lastimosamente el mercado está lleno de alimentos ultraprocesados. Si los necesito consumir o me gustan consumirlos, siempre con precaución, o sea, no todos los días, sino que... Limitarlos. Limitarlos. Exactamente. No más que tantas veces por semana. No consumirlos limitadamente, exacto. Ni todas las veces al día, como que mañana me comí, media mañana, el almuerzo. Por ejemplo, hay personas que almuerzan cosas que ya vienen con conservantes, que las venden en el supermercado, listas, que solo metes en el microondas. Calentar y listo, más o menos. Exactamente. Eso no es una buena alimentación, ni alimentación completa, ni una buena alimentación realmente. Realmente, nosotros nos damos cuenta, como licenciadas en nutrición, cómo ha crecido cada vez más y más el interés de la población ecuatoriana por los alimentos saludables. También eso nos ha atraído también al tema de hoy, justamente. Nuestras morbilidades, nuestras enfermedades, como país, tienen que ver casi en su totalidad con los malos hábitos alimentarios. La diabetes, el cáncer de colon, la gastritis, síndrome de colon irritable, la hipertensión, la obesidad, están relacionadas mayormente con la alimentación, con lo que nosotros estamos comiendo. Por eso, qué importante para nosotros haber tenido hoy día como invitada a la licenciada Katherine Guerra, que nos ha esclarecido muchísimas dudas con respecto a alimentos probióticos, cómo consumirlos, en qué momento, en qué cantidades. Ahora, si nosotras pudiéramos recomendar una alimentación, ejemplo, a nuestros clientes en casa, que nos han hecho, mayormente han sido mujeres, los que nos han llamado hoy día. Entonces, ¿qué les podríamos recomendar a ellas para incluir probióticos en casa? Pongamos un menú ejemplo de un día. ¿Cómo sería un día? Bueno, podría ser en el desayuno una taza de yogurts. Siempre preferible bajo en grasas y buscar productos que no tengan tantos conservantes. O sea, siempre leer bien las etiquetas de los productos y, por supuesto, buscar el que sea bajo en grasas, bajo en azúcares. Eso es lo preferible. Persona ya sea enferma o no. Porque la alimentación, recordemos que es la prevención también de las enfermedades. Bueno, sería, podría ser una taza de yogurts, puede ser un sándwich, no hay ningún problema, dependiendo si el paciente es diabético o no. Un sándwich puede ser pan integral, de su marca favorita, un queso bajo en grasas, una rodaja pequeña o mediana, dependiendo de la persona. Puede ser un huevo, un huevo cocinado y una fruta. Siempre incluir todos los grupos de alimentos en cada comida principal. Media mañana, media tarde, ¿qué podríamos recomendar? Puede ser una fruta, la fruta es su fruta favorita. O si no consumí yogur en la mañana, también puede venir bien un yogur en la media mañana. Y el almuerzo, por supuesto, que tenga los tres grupos principales de alimentos, como son los carbohidratos, proteínas y grasas. Licenciada, mi amiga, gracias por haber estado aquí hoy día. Te agradezco muchísimo por tu presencia, por todo el aporte que nos has dado el día de hoy. Les agradezco a ustedes también en casa por todas sus llamadas, por su interés, por sus preguntas. No se olviden de sintonizarnos nuevamente hoy día 7 de la noche para que puedan verlo completito. Nos hagan las preguntas en redes que deseen. Katherine, por favor, ayúdanos con tus datos para poder te contactar y quienes se hayan quedado con dudas o estén interesadas en que los atiendas. Muchas gracias, Susy, por la invitación. Y bueno, mis datos son, me pueden encontrar en Instagram como vitalfood.ge. Mi número de celular es el 0996-88-3043 y el correo electrónico vitalfood.ge.gmail.com Muchísimas gracias, Katherine. Realmente yo se las recomiendo, es una profesional excelente. Y bueno, qué gusto haber estado con ustedes en mi primer programa el día de hoy. Me pongo a las órdenes. Yo estoy en Instagram como arroba nutricionista Susy Corral. Mi número de WhatsApp o teléfono 099-83-98160. Si se quedaron con alguna pregunta, alguna duda, quieren contactar a la licenciada o a mí, estamos totalmente a las órdenes. Siempre recuerden, este es su programa, Viva Mejor TV. ¡Suscríbete al canal!